...llega al final del campeonato. Sí, difícil, raro hablar de fútbol, ¿no? Porque lo que ha pasado en estas últimas dos semanas... ...como que la gente dejó de pensar en el campeonato, mismo para... Saca las ganas. Saca las ganas a la gente y a los jugadores también. Mirá que los jugadores juegan porque es su trabajo y hay que terminar el campeonato. Pero estoy seguro que si le preguntás a los planteles que van arriba, los que pelearon el descenso y los que van en mitad de tabla... A todos. Lo único que quieren es que termine este año y empezar de cero el otro. Bueno, Polenta lo expresó un poco así, ¿no? Y es uno de los referentes de este Nacional y dijo, me quiero ir, ¿no? Eh, Juan, pero Polenta lo expresó, Liguera lo expresó. ¿Sabés cuánto lo piensan y por ahí no lo expresaron? No, claro. Por eso te digo, el sentimiento de todos es el mismo. Que termine rápido. Que se termine este año. Lógico, Nacional va primero, quiere salir campeón. Danubio y Wander, que son los que le están peleando, quieren ver si pueden llevarse el campeonato. O sea, pues arruinó el final del campeonato, arruinó, para salir campeón así tampoco no es lo mejor. No es lo que todo el mundo quiere, como se ha dado. Pero vale uno igual, ¿no? Pero vale, y sobre todo acá tenemos a Pablo que lo dijo, vale el campeonato y bueno, sumaría un campeonato más en la historia de tanto sea de Nacional, Wander o Danubio. Hay cuatro equipos que pelean el campeonato, ¿no? Sí. En orden, Nacional, Danubio, Wander, Liverpool, ¿no? Sí. Puede haber solo un campeón que es Nacional. Nacional tiene todo para salir campeón, ¿no? Tiene los dos partidos en el parque, tiene dos puntos de diferencia, la lógica indicaría que sería el campeón. Pero en fútbol todo puede pasar y ya ha pasado en otros campeonatos que... Puede salir en esta fecha ya campeón. Puede salir en esta fecha, tiene que ganar Nacional y empatar el resto de los equipos que lo siguen y ahí sería el campeón. Danubio y Wander con campeón. Danubio y Wander que tendrían que empatar. La lógica, como decimos, es que Nacional sea campeón no solo porque le quedan los dos partidos de local, sino porque ha sido en el correr del año el que ha jugado mejor. En un campeonato muy irregular. Si vamos a analizar el campeonato futbolísticamente, el que jugó mejor fue Nacional. Sí. Después tuvo algunos partidos malos como han tenido todos los equipos, pero el que ha mostrado mejor rendimiento creo que fue el equipo tricolor. ¿Querés ver, Marcelo, lo que queda de Fixtur para los cuatro equipos que pelean en el campeonato? Los tres, los tres. Los tres, sí, porque... Liverpool ya que va cinco, seis por jugar, tendría que perder todos y ganar los dos. Milagro sería. Nacional juega los dos de local, ¿no? Eso es una gran ventaja porque en el parque no ha perdido puntos. Claro. Con dos equipos como Juventud y Boston River. Danubio va a ser local de Villa Española ya descendido y después visitante de Rampla. ¿Te fijaste el detalle, Pablo? Perdón, Wander, ¿no? No, el jugador arriba del escudo. Eso lo es para cualquiera. Lo que están haciendo en la producción. Me encantó, me encantó. Evidentemente alguien hizo un curso de gráfico. De algo, ¿no? El chapita blanco que nace de adentro del escudo. Solo del local, ¿viste? ¿El visitante no existe o los que van a jugar? El chapita mejor te dice, mirá, juego contra Villa Española ahora. Ahí hay pienso, ¿no es cualquier cosa? Estos son los mismos que hacen los tejeritos. Claro. ¿Todo? ¿Todo de la misma cabeza? Y Danubio va contra Feni en Capurro y después local contra Liverpool. Es el único cruce de dos equipos con chance, aunque capaz que ya en la fecha que viene Liverpool no llega con posibilidades, ¿no? Muy bien. El nombre porque eso es un suspiro ahí. No, no, porque recibió un mensaje de... ¿El qué hace? De algo de... No, yo me quedé pensando, ¿quién se nos escapó que hizo un curso y no se nos escapó? No, no, no. ¿Recibió un mensaje, te amenazaron? No, 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 no. Un mensaje de alguien de acá explicándome algo. No, no, ya lo llevaba, ¿cierto? ¿Ya pensaba que hizo un narco? Quedó un bache acá en silencio y dijo, recibió un mensaje. ¿Qué pasó? No, no puedo decirlo porque es alguien de la producción, no puedo decirlo. El apellido no lo puedo decir. ¿Quieren ver la fecha al resto de los mails? Sí, dale. Si se juegan otros, que están imperdibles, aparte, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Está la despedida del Nico. El sábado, que ahí voy a estar frente a tres teros y el utilero ahí de River, en el Saroldi River-Peñarón, un partidazo, Sudamérica... Peñarón juega de verde. Exacto, sin público, obviamente. Sudamérica-Cerro en el estadio Casto Martínez-La Guarda, Boston River y Rampla en el La Valleja, frente seguramente a una multitud que se juntaría a cuatro y media, y Nacional y Juventud también en el Parque 16-30. ¿No estaban contentos los hinchas de Cerro y Rampla? Porque Juan Castillo, más que los hinchas del presidente de Rampla, porque el camino que tienen que hacer Cerro y Rampla coincide, y a la misma hora. Yo no entiendo qué se le ocurren esas cosas. Y el domingo en el Capurro, Fénix-Danubio a cuatro y media, como ya dijimos, Wander-Villapeno en el Viera, Liverpool-Plaza en Belvedere y Defensor Racing en el Francini. Bien, Marce, despedida de Nico Oliveira, decimos. Despedida de Nico Oliveira. En la cancha, después de noche hay una cena, espero que pague Nicolás, porque a mí me dijeron que tengo que ir a la cena, pero no sé. No voy sin plata, sin tarjeta. No, no, por la duda. Digo, a alguien va a pagar el club o Oliveira, y bueno, es un honor poder estar presente en un jugador que ha marcado una historia en la institución y que se retira. Aparte, ¿se retira ahora? ¿Qué va a pasar en el último partido? Porque le queda otro partido a Defensor. Sí, pero él dijo que dependiendo si el defensor necesita los puntos y el entrenador quiere que esté, estaría. Él se quiere retirar el domingo. Y ¿sabés qué? Es muy difícil para los jugadores. Son muy pocos los que se han retirado con una despedida o que el club te haga algo como que te agradece. Son mínimos, porque si empezás a analizar, yo entiendo la risa de Gastón que no te hicieron despedida. Pero por eso te digo que hay muchos grandes. Ponele Bengochea, Morera. Está celoso, está celoso Tejera. No, no estoy celoso. No metas el dedo en la llave. ¿Fue Gómez? No, fui yo. ¿Viste? Que cancela y le haga una despedida. Hacemos eso. No, es más, ¿te acuerdas? No, yo pedí para jugar los últimos 15 contra Racing y fue denegado totalmente por la institución. Ahora, quería jugar con el hijo. No, entrar los últimos 10. ¿Por él? Sí, es una torrón. No, no, jugar con él, llevarle al pandrín del corno, vamos ganando 1 a 0, aguantar las pelotas ahí. No puede, es irreglamentario eso, antirreglamentario. Si haces la ficha y firmás, si soy libre, tengo el pase libre. ¿Te dan la ficha médica? Tengo el pase libre. Si tenés ficha para jugar, podrías entrar. Es fácil, la ficha. Pero no tenés ni ficha médica, Marcelo. Bueno, pero voy hoy, hoy es pierdo. ¿Quién te representa? ¿Eh? ¿Quién te representa? Pablo. El tío Aldo. Por 6, pan con grasa, va de arranque. Yo te voy a explicar, como hay un Pelé y un Maradona en el fútbol mundial, a la historia del fútbol. Es Nico Tejera. En Defensor Sporting es un Marcelo Tejera y un Nicolás Oliveira, las dos grandes figuras de la historia. No, pero me entendiste lo que te quise decir. Pero me encantó esto, ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Te dijeron que no? No lo plantee directamente, fue una idea. Tiró un globo sonda y no prendió. No, para yo poder retirarme de él. No, porque usted lo tuvo. Nos retiramos los dos juntos. ¿Quién es robar? Pero usted no levantaron nada. ¿Quién es robar al lado? Lo que te decía en serio era que muy pocos jugadores se pueden retirar con una despedida y en el club que quieren. O sea, que es muy importante que se te dé todo y que Nicolás Oliveira pueda retirarse en el club que quiere, con su gente. Jugando un partido oficial, además. Y jugando un partido oficial. ¿Y vos querés robarle los aplausos, la cena? No, yo voy a ir en un costadito totalmente apartado y después voy a ir a la cena, por supuesto. Me gustó eso igual de los 10 minutos. 5, tampoco tanto. En los 5 minutos estamos bien, pero no. Depende, si hay que correr 5, si no hay que correr 10. Mirá que ya pedí el Francini para ir. Sí, ¿cuál es la fecha? ¿Habían puesto fecha ya? Antes de fin de año era la idea. Sí, lo hacemos antes de fin de año. ¿Un día que arrancaste a entrenar? No, pero... La técnica, la técnica. Tenemos todo, tenemos la cancha. Tenemos, estamos buscando una marca que nos sponsorice para llevar el balón. El balón, zapatos. ¿Qué me hicieron? Y que quede un porcentaje de utilidad, ¿no? Llega más una sonda, un andador, me parece. Sí, sí. Está, está. Tiene que estar la ambulancia ahí pronta. No, porque es tiro libre, nada más. No hay que correr. Mirá que está todo el sitio en la carrera para patear. No, aparte vamos a tirar el arco que tiene un poquito de bajada para que sea más fácil. El arco que da la rama lo vamos a tirar. Ah, me gusta, me gusta. Vamos a ver la tabla de ubicaciones del campeonato uruguayo, porque ya uno no se acuerda de cómo estaban, ¿no? Aparte hay 44 equipos que pelean por la Sudamericana. Nacional 28, Danubio 26, Wander 25, Liverpool ahí casi que afuera 23. Y notable un Boston River, ¿eh? 19 puntos. Porque aparte de pelear el campeonato, recuerdan, ya el descenso está definido. Con Villafañona se juega otro campeonato que es la clasificación en la Sudamericana del año que viene. Hay 4 cupos por Uruguay y aspiran 10 equipos hasta el momento. Danubio, Wander, Liverpool, Boston River, Defensor, Juventud, Racing, Rampla, Fénix. Y Sudamérica tienen chances matemáticas, aunque en realidad los primeros 5 de esos son los que tienen más posibilidades. Muy bien. Vamos a hablar del clásico de mañana, el clásico español. Lindo clásico, linda hora, sábado 12 y cuarto. Espectacular. La verdad, espectacular de ver. Y un clásico que los dos llegan un poquito mejor a Real Madrid y eso me molesta porque soy hincha del Barcelona. El Barcelona no viene jugando en buena manera, pero bueno, tiene la posibilidad en su casa poder ganar, acercársele en la punta. Por más que queda mucho en el campeonato español, acercársele un poco en la punta y que Real Madrid no le saque muchos puntos. Sí, porque le lleva 6. Le lleva 6, le sacaría 9, pero no solo el tema de puntos, sino que el Barcelona no viene jugando bien. Empató de local el otro día, fue a jugar afuera y también empató y este es el partido para que sus estrellas vuelvan a... Marcan la temporada un poco los clásicos en España, ¿no? No solo porque son puntos directos contra el rival, el que al final saben que va a ser el rival para el campeonato, por más que el Atlético se coló en los últimos años, sino porque además incluso la definición del torneo puede tener que ver con el resultado de los partidos entre ellos. Si terminan con iguales puntos. Sí, pero sobre todo, Juan, yo creo que es un tema de la confianza, porque el Barcelona llega a perder... Si Real Madrid pierde el clásico de visitante con 6 puntos de ventaja, no pasa nada. Pero el Barcelona si pierde de local. Queda lejos. Está 6 puntos del Real Madrid a 9 puntos, yo no digo que es una crisis, pero se le complicaría. ¿Por qué? Porque ya lleva 3 partidos... Para el Barcelona no es normal que 3 partidos no ganen, no es normal. No, claro, para lo que es este Barcelona es una pequeña crisis, digamos, futbolística. ¿El de Iniesta? ¡Pah! Es impresionante. Es que si Iniesta es el jugador que no está jugando y que está haciendo mucha falta en el Barcelona... Eso le pasa un poco al Barcelona, ¿no? Tiene los jugadores contados, le sacás una ficha... Sí. Y el recambio nunca es difícil de que se adapte al equipo rápido. Porque vos tenés los 3 delanteros que son los que te marcan, tenés que jugar para ellos. Pero fíjate, no está Iniesta y se les complica. ¿Por qué? Porque es el que le hace llegar la pelota en manera correcta. Y Busquets está abajo, Piqué apareció la semana pasada y todavía no tiene ritmo. El arquero que siempre se manda una de las suyas porque quiere salir jugando en todas las jugadas, quiere salir a riesga demasiado y ya... Se quedó sin lateral derecho, ¿no? Está jugando Roberto. Sí, el error más grande fue haber dejado ir a Dani Alves. O no traer otro. Pero vos no podés dejar salir a Dani Alves y que te esté jugando de lateral derecho un jugador que es un volante como Sergi Roberto que nunca jugó de lateral derecho. Es sincero. El error del Barcelona es increíble. Increíble. Aparte un jugador querido por sus compañeros. De un nivel bárbaro. Ídolo y lo dejas ir. Está, pero traeme otro si lo dejas ir. Pero es que no hay otro de ese nivel. Capaz que pensaron que ya estaba... Para mí también es el mejor del derecho del mundo. No hay de ese nivel. Preguntaron por Fuchile en el parque. Bueno, pero Fuchile dice que quiere jugar la Libertadores acá y que creía que no era conveniente ir. El tema es ese. No logró traer un jugador de las características de Dani Alves. Un brasilero en la playa. No sé. Llevaron dos brasileros y ni se cambian. No han jugado. Llevaron uno que era un fenómeno del Sporting de Gijón. No se ha cambiado. Porque no es fácil jugar en el Barcelona lateral izquierdo. Estás enojado. En el lateral derecho. Te tira la del Barcelona. No, a mí me encanta el Barcelona. Yo siempre miro los partidos de Barcelona. Es lo único que me interesa ver el fin de semana, los partidos de Barcelona. Una película, Barcelona. Un recital de Cristian Castro. Pero estamos hablando de fútbol. Pará, pará, pará. No te inventás. No mezcles a esa crítica. Está el otro tema también que este fin de semana va a haber muchos clubes con referencias al Chapecoense. Sí, la verdad es que va a jugar de verde. Nacional con el Schubert, el Chapecoense. En Argentina, bueno, un lote de Ecuador. En River también, en Argentina. Ahí en la cantidad. Sí, y el lunes la Confederación Brasileña va a anunciar cuáles son las medidas que va a tomar. Que hay varias. Bueno, tres años sin descensos una. Después que todos los equipos le tengan que prestar un jugador gratis al Chapecoense, pagado por el otro club. Hoy salió Ronaldinho que quiere ir a jugar dos años sin cobrar nada. Riquelme dijo también. Riquelme también. Bien, es increíble cómo todo el mundo está con este equipo. Lo que ha generado. Por una fatalidad. Estas 71 palomas soltaron a modo de presentación de los 71 fallecidos, ¿no? Y todo eso que decís, bueno, se va a confirmar al parecer que va a ser el campeón de la Sudamericana 2017, lo que haría que el año que viene el cuadro de Chapeco de Santa Catarina jugaría la Copa Libertadores de ese año, la Recopa frente al Nacional de Medellín, ¿no? Se volverían a jugar las finales que en el final no se terminaron. ¿Va qué partido ese? Y la Suruga Bank en Japón contra el campeón japonés que es lo que termina. Hay una sola persona que en todo Brasil está indignada, que es el vicepresidente del Inter de Porto Alegre, que quiere que el chapecoense juegue la última fecha. La demencia. Le dijeron, pero no tenemos jugadores. La respuesta fue, algunos quedaron, no viajaron y tenés juveniles para jugar. ¿Qué hizo el presidente del Atlético Mineiro que estuvo espectacular? Dijo, aunque nos obligue la confederación, nosotros no vamos a ir al partido, vamos a perder los tres puntos y si tenemos que pagar una multa la vamos a pagar. Ahí le demostró al vicepresidente de Inter que primero está la persona, ser gente, no sacar ventaja de ningún tipo porque el tipo se está jugando el descenso y puso que es lo mismo jugarse el descenso que perder la vida en un avión. O sea, que es increíble. Nuestra tragedia es el descenso, la normal este. Sí, hablando de marketing, para cerrar, el club recibió, tenía 10.000 socios el chapecoense, ¿no? Claro, porque ¿cuántas personas? Entonces son, creo, la población cerca de 200.000 personas. Sí, 230.000 creo que es en Chapeco, es insólito. Y tiene ya 13.000 propuestas para no ser nuevos socios y la camiseta está agotada en toda la región. En Chapeco todo el mundo anda con la camiseta o de remera o de entrenamiento, o de práctica, o de lo que sea del club. Sí, la verdad que una tristeza. Muy bien, y este fin de semana, por supuesto, va a estar lleno de homenajes. Pero bueno, les tengo que cambiar de tema, algo que a Tejera le interesó mucho y me dijo, reservame uno. Se viene el verano, por eso SIX nos presenta su completa línea natural de cuidado corporal. Es una línea fresca, delicada y suave. Podés descubrir los productos cométicos.